Y quisimos participar hoy en esta marcha para apoyar el proceso revolucionario que el pueblo venezolano está llevando adelante, esperando que se pueda extender a muchos más países, más allá de la grande patria bolivariana. Y bueno, es increíble ver la fuerza de ese pueblo en un contexto de guerra económica, pero seguramente no hay una crisis humanitaria, porque un corazón grande casi hay.